En San Juan de los Morros se habilitó en el Hospital Israel Ranúrez Balsa un pabellón de uso exclusivo del servicio oftalmológico, el cual será operado por la misión Milagro en la entidad. De manos del gobernador Ramón Rodríguez Chacín fue entregado el equipamiento técnico para el funcionamiento del mismo. Estamos inaugurando la sección de oftalmología con los modernos equipos traídos de la República Popular de China. Me han estado explicando los doctores con mucha devoción, con mucha paciencia, el empleo de estos equipos que son empleados para el área clínica, para diagnóstico, para hacer los diagnósticos. Ya el Hospital Ranúrez Balsa se acrecenta más como un hospital de referencia, porque estos equipos nacionalmente son bastante escasos que se puedan hacer estas evaluaciones profundas de los pacientes. Habitantes de la comunidad agradecieron al primer mandatario regional este equipamiento, ya que con ello se fortalecen los servicios médicos de la región. Realmente le damos gracias al señor gobernador por esta dotación que hizo aquí al Hospital Israel Ranúrez Balsa, ya que en muchas oportunidades teníamos que trasladarnos a otros estados para poder realizarnos estos exámenes y realmente le damos gracias, pues, se ha hecho justicia social aquí en el hospital. Este servicio atenderá a toda la colectividad guariqueña de forma gratuita. Desde el Estado Huarico, Manuel López, Informativo Popular.